A todo señor, todo honor, Messi gigante, majestuoso en este mundial. Cuando tenía que ponerse al frente de la selección argentina, se puso. Para los que dijeron algún día que Messi era pechifrío, silencio total. El gran mundial de Messi, con una llave especial con Julián Álvarez. Un chico que no arrugó y cuando lo necesitó Argentina, ahí estuvo. Ahora, no porque Messi va a estar en una final de nuevo o de una Copa Mundo, va a ser el mejor de todos. No, hace rato, Messi es el crack de este planeta. Ustedes saben que yo soy y siempre seré, de acuerdo a lo que me contaba mi papá, seguidor de la historia de Pelé. Vi a Diego Armando Maradona. He disfrutado con Cristiano, pero este mundial de Messi es un mundial parejito. Como es parejo el mundial de la selección argentina. Escalón y espectacular. Disfruten los argentinos. Goce el mundo del fútbol. Porque Messi se puso al frente. Y cuando un jugador se pone al frente, uno automáticamente tiene que resaltar. Los que en algún momento tuvieron duda de la grandeza de Messi, de la capacidad de Messi, con la camiseta de Argentina, hoy toca guardar silencio. Gran final. Grande Messi y grande Argentina.